Música Sabía que la última cifra sobre trabajo infantil, 246 millones de niños y adolescentes trabajando en el mundo. Sus edades van de los 5 a los 17 años. Tres cuartas partes de eso están obligados a labores peligrosos. En América Latina, uno de cada cinco niños trabaja. En Chile hay 196.000 niños y adolescentes trabajando. Poco más de 107.000 lo hacen en condiciones inaceptables. Estos niños no cumplen con la edad mínima para trabajar. Trabajan en la calle de noche y más horas de la jornada legal. No están cumpliendo su derecho a recibir educación. Es cierto que el trabajo dignifica. Pero somos niños. Nuestra responsabilidad no es llevar dinero al hogar. Ni estar expuesto a peligro. Nosotros debemos recibir educación y cuidado. Tanto por las condiciones de su naturaleza. Tráfico de drogas. Esclavitud. Prastitución. Y temas ilícitos. En Chile, esta condición se explica por la escasez de recursos en las familias. Muchos de estos niños están expuestos a violencia intrafamiliar, abandono de algunos de los padres, drogadicción e incluso en algunos casos alcoholismo. El trabajo infantil es una violación a los derechos humanos. Es un mito que los niños trabajen vez que roben. Es mito que el trabajo infantil es parte de la cultura. Es mito que las familias pobres necesitan el ingreso de niños para salir de la pobreza.